Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas Miguel, ¿qué tal? Nada, un placer estar por aquí contigo, ya tenía ganas. Bueno, bueno, yo también tenía ganas de entrevistarte para hablar de algo que, bueno, creo que puede ser muy interesante para los oyentes, cómo puede ser montar tu campaña publicitaria en TikTok, una red social que no para de crecer, que tiene un potencial enorme y que, bueno, hablaremos mucho de ella y sobre todo de esa campaña publicitaria. Pero antes de todo eso, ¿quién es Hugo? La parte más personal, ¿de dónde eres? ¿Quién es Hugo? Es un chico de Valencia, un chico de Valencia que empezó en el mundo, no del marketing digital, sino a lo mejor más primero en el emprendimiento con tan solo 15 años, muy, muy jovencito, que fue cuando creé mi primera tienda online, o bueno, por llamarlo tienda online, realmente era una tienda en eBay. Y ese fue mi primer punto de contacto con el ecosistema emprendedor, con el ecosistema del e-commerce, con el ecosistema también, sin saberlo, del marketing digital. Y un poco a partir ya de los 17 años, pasaron dos años y ya me empezaba a gustar más, me empezaba a atraer más el mundo del marketing digital. Y con 17 años, pues, empecé a formarme más, sobre todo por mi cuenta, en el mundo del marketing digital a nivel general. O sea, y era un punto en mi vida en el que tocaba absolutamente todo. Tocaba estrategias de inbound, tocaba SEO, tocaba parte de Paymedia, pero no tanto, que es algo que me dedico actualmente. Y poco a poco fui evolucionando, fui evolucionando. Primero empecé a ofrecer servicios más de social media management, estrategias de inbound marketing sobre todo, pero más en el apartado de social. Y empecé a hacer mis primeros pinitos en la parte de Paymedia, la parte de publicidad online. Y vi que era lo que me gustaba totalmente. Entonces, yo estaba, justamente, el paso que ya di exclusivamente para dedicarme a Paymedia fue en el Festival Starlight de Marbella, que era el responsable de marketing digital, que ahí tocaba ambas partes. Tocaba la parte social y tocaba la parte de Paymedia. Y ahí es donde vi que dije, me gusta mucho la parte de Paymedia, creo que puedo hacer más carrera ahí, creo que puedo aportar más valor al mercado en esa parte. También se sumó que la parte de social, de community management, por decirlo de alguna forma, lo pasé mal. Lo pasé mal en Starlight, sobre todo el último año, porque fue año COVID. Y fuimos el único festival del mundo que se celebró en año COVID. Y fue una auténtica locura a nivel de crisis de reputación, a nivel de comentarios, cancelación de conciertos. Lo pasé bastante mal y bueno, entonces dije, bueno, la parte de Paymedia, además que me gusta más, creo que es el momento de salir de ahí y empezar a buscar otras oportunidades. Y así empecé en el mundo de Paymedia. Hasta ahora, que ya exclusivamente dedicándome a campañas de Pay, pues llevaré tres años, pero claro, gestionando campañas de Paymedia ya llevaré como seis, siete años gestionando campañas. Es innegable que TikTok se está convirtiendo en uno de los canales estrella y con más crecimiento, engagement y demás. Pero, ¿también es un canal interesante para hacer publicidad? Te pregunto. Totalmente. O sea, al fin y al cabo, los canales de Paymedia van muy de la mano del canal orgánico. Al fin y al cabo, nosotros como Mediavalles, como personas que gestionamos campañas de publicidad, las opciones de segmentación que tenemos, sobre todo, están basadas en el orgánico. Si en el orgánico no hay usuarios que pasan tiempo en esa red social consumiendo contenido, la parte Paymedia se queda totalmente coja. Entonces, yo creo que el crecimiento que ha tenido TikTok a nivel orgánico, que es imparable, o sea, la tendencia, o sea, bueno, en los últimos dos años ha pegado un petardazo increíble a nivel de número de usuarios activos, que es muy importante la palabra activos, ha sido increíble y la tendencia sigue siendo ascendente. Entonces, obviamente, como está unido, está conexo totalmente, la parte de Paymedia se ha vuelto un canal que a nivel de Paymedia puede ser una muy buena arma para los Mediavalles y un canal más, al fin y al cabo, en una estrategia de Paymedia 360, que es lo que ahora más se prima en una estrategia global de marketing. ¿Cómo diseñamos una estrategia de campaña publicitaria en TikTok? ¿Para ti qué importancia tiene este componente creativo o la creatividad dentro de la estrategia? Pues a ver, a nivel estratégico, realmente, yo creo que además es un punto a favor de TikTok Ads, sobre todo para aquellos Mediavalles que no lo han tocado nunca, que a lo mejor son especialistas en canales, por decirlo de alguna forma, más mainstream, como puede ser Facebook Ads, ecosistema de meta y Google Ads, que son como los canales principales de Paymedia, tiene la ventaja de que realmente es muy, muy parecido en términos de funcionalidades al ecosistema de meta. Es decir, un Mediavaller que tenga experiencia gestionando campañas en meta, a nivel de funcionalidades y a nivel de concepto estratégico ya tiene mucho ganado, porque realmente lo que es la herramienta como tal es muy parecida. Así que es verdad que obviamente hay muchas particularidades que encontramos en TikTok Ads que no encontramos en meta. Hay que tener en cuenta también que es una plataforma publicitaria que aún le queda mucho recorrido, que es virgen, por decirlo de alguna forma, no es como meta, que tiene mucha más trayectoria y TikTok está constantemente haciendo cambios. Pero bueno, a nivel estratégico realmente es que no cambia. En una estrategia Paymedia que tú tienes en cuenta diferentes canales, pues en TikTok Ads, primero, muy importante, definir la propuesta valor, es decir, qué vas a ofrecer al mercado. Que también, que esto es muy importante a nivel estratégico, qué importancia va a jugar TikTok Ads en este caso en cada parte del embudo de ventas, porque una concepción que hay que tener es que un canal no tiene por qué ser siempre únicamente de adquisición o únicamente de retargeting o únicamente de fidelización. Puede trabajar en muchos puntos del embudo de venta y no en todos, también a la vez, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, primero hay que definir esto. Es decir, vale, voy a integrar un nuevo canal, que seguramente TikTok sea un nuevo canal, qué rol va a tener en esa estrategia global y en qué puntos del Customer Journey del usuario va a tener una importancia, va a tener un impacto que obviamente buscamos que sea positivo. Entonces, un poco a nivel de concepción serían esas dos cosas primero. Es decir, primero, ¿qué voy a ofrecer? Segundo, ¿dónde voy a atacar? ¿En qué etapa del embudo de ventas? Y obviamente también cómo lo voy a comunicar, que eso entra con lo que me acabas de decir, con el apartado creativo. Yo esto siempre lo digo, es decir, la parte creativa es muy, muy importante en publicidad online. La suerte que tiene TikTok es que a nivel de contenido, el tipo de contenido que podemos crear a nivel publicitario es mucho menos producido, mucho más casero, que va muy de la mano con el contenido que podemos generar de forma orgánica. Entonces, esa barrera de entrada que, por ejemplo, puedes tener en un canal como YouTube Ads, que a priori tienes que hacer un contenido más producido, más pulido, eso en TikTok Ads no lo tienes. Entonces, eso para mí es una suerte y obviamente el contenido, el componente creativo en TikTok Ads lo es todo. O sea, lo es todo. Totalmente, totalmente. ¿Cómo sementamos en TikTok Ads? Porque me imagino que, bueno, a nivel de tipos de público, pues ahora cosas parecidas, ¿no? Otras plataformas, pero ¿cómo funciona la segmentación? Pues realmente, aquí sí, si tenemos oyentes que son media valles de meta, realmente es una copia. O sea, es decir, en las formas de sementar es una copia de meta totalmente. Es decir, sí que es verdad que las plataformas de social, lo vemos también en Twitter, lo vemos también en Pinterest, la principal forma de empezar es mediante públicos por intereses y comportamientos, ¿vale? Porque al fin y al cabo es de la información que tiene el sistema del usuario a nivel orgánico. Pues oye, de qué tipos de vídeos, con qué tipos de vídeos interactúa, con qué tipos de contenido interactúa, qué hashtags llevan, con qué, a qué perfiles sigue. Entonces, realmente a nivel de opciones de sementación es prácticamente un calco a meta. Sí que es verdad que en TikTok Ads encontramos, primero, en los intereses generales encontramos un apartado que es muy importante, que además es una funcionalidad muy, muy nueva, llevará un mes y medio o dos, que son intereses con intención de compra. Que esto siempre, siempre ha sido, en los canales de social ha sido un punto en contra con, en comparación con un canal como Google Ads, porque Google Ads, ya, bueno, somos usuarios en Google Maps, realizamos búsquedas en Google, accedemos a Google Drive, Gmail, o sea, tiene un montón de información que además, sobre todo a nivel de nuestras búsquedas y nuestros comportamientos dentro de todo el ecosistema de Google, lo que hace es predecir intenciones de compra. Y esto, por ejemplo, el ecosistema de Meta Ads nunca lo ha tenido. Pues TikTok Ads ha incluido una opción dentro de los intereses generales que es interés, pero con intención de compra. Es decir, yo, por ejemplo, puedo poner un interés que sea, no sé, textil, y eso significa que estoy segmentando en personas que tienen una intención de compra en ese sector, que es una forma de pulirlo. Eso así, como cosa diferente. Luego también en TikTok Ads con respecto a Meta, que es el donde podemos hacer más el simil, como he comentado, tenemos las segmentaciones por comportamiento que sobre todo destacarían las de hashtags, que también es una funcionalidad, ya lleva más tiempo a nivel de segmentación. Podemos segmentar, o sea, seleccionamos diferentes hashtags y segmentamos a las personas que han interactuado con contenido que llevan esos hashtags. Eso a nivel de segmentación es brutal porque no es igual los intereses que tenemos son los intereses limitados a nivel de hashtags son ilimitados. Es decir, los que cree el generador de contenido, el usuario que crea contenido dentro de TikTok es ilimitado. Entonces, principalmente esas opciones de segmentación. Tenemos tres opciones más de segmentación de comportamiento, por reproducción de vídeo, también por seguidor de perfil o también por intereses, pero intereses que están ligadas a los vídeos, es decir, determinados nichos de personas que han interactuado con esos vídeos. Entonces, esas serían las opciones de segmentación principales. Con respecto a restos de opciones de segmentación, no las comento porque son exactamente igual. Encontramos públicos similares y encontramos públicos personalizados igual que en el ecosistema de Meta. A nivel de soporte, creo que funcionan muy bien, ¿no? Si lo comparamos con el soporte de otras plataformas, ejemplo Facebook. Punto importante, Miguel, el que tocas, sí que es verdad, el soporte es mucho mejor en TikTok. Sí que es verdad que aún, o sea, dentro de que es mucho mejor que en Meta, porque en Meta es increíble el mal soporte y además ha sido una crítica de hace ya muchos años, es decir, es algo que no ha mejorado y tampoco ha habido mucha esperanza en el ecosistema de Meta. En TikTok es mucho mejor. Sí que es verdad, con esta verde, también porque es una plataforma que está en constante cambio, es que en TikTok a lo mejor te mete una funcionalidad y de repente te ves el menú en chino o te salta una ventana que está en chino, pasan muchas cosas de esas o una funcionalidad que hoy está y pasó mañana no está. Entonces, el soporte es mucho mejor que Meta, es bueno, pero claro, el soporte muchas veces también va perdido porque no sabe qué entra y qué sale a nivel de funcionalidades. Pero sí, en términos reales es mucho mejor que Meta y me duele decir esto porque yo obviamente soy más experto, experto no me gusta decirlo, especialista en el ecosistema de Meta. Nada, yo os cuento una anécdota así rápida. He tardado creo que como tres semanas en verificar mi cuenta de Google Ads y os explicaré. Vale, teóricamente el email de las instrucciones para verificarla no lo recibía. Le daba a solicitarlo y decía que se había mandado a los administradores, yo era uno de los administradores, pero yo no recibía el correo. Entonces, como habían otros administradores, le pregunté oye, ¿habéis recibido el correo? No, no, tampoco hemos recibido el correo. Entonces, pedí una cita con el asesor, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y la respuesta del asesor fue uy, qué raro, te voy a abrir un ticket. Todavía sigo esperando que me me llamen o me atiendan después del ticket, supuesto, o sea, un, y yo dije, bueno, vamos a ver, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, le mandaba correo, no me contestaba, le reenviaba el correo, todos los días, todos los días, todos los días, a los cuatro o cinco días me decía, perdona, disculpa, es que he estado unos días fuera. Y dices tú, en marciano. Eso, eso, Miguel, la verdad es que es un punto en contra de Google porque Google tenía muy buen soporte antes del COVID, o sea, el punto de inflexión fue el COVID, que obviamente, o sea, hay que entender que la gente estaba en casa, de que reducieron personal y demás, pero no lo han recuperado porque Google antes tenía, o sea, tú tenías la pestaña asistencia, podía llamar directamente, incluso teniendo una cuenta pequeña. Sí que es verdad que a lo mejor la persona que te atendía era una persona que a lo mejor está en Dublín desde hace dos semanas, tampoco tiene mucha idea, pero tenías ese contacto personal y eso se ha perdido, o sea, a raíz del COVID no lo han recuperado y el soporte de Google también ha caído bastante. totalmente. Totalmente. Al final, un día estaba comiendo con un exaluno de la escuela y le conté un poco el problema y me dijo, te voy a dar una solución rápida, me dijo, prueba esto y lo probé tal cual, o sea, dice, me vas a llamar por teléfono y vas a decir, estoy perdiendo no sé cuánto y vas a hacer luego esto y tal y vas a volver a mandar el documento de tal forma, de tal esta, tal, verás que en menos de 24 horas lo tienes verificado y tal cual. En cuestión de, no sé si fuera una hora, dos horas, ya tenía la cuenta verificada y yo decía, pero si yo tres semanas detrás del asesor a ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer, pues tuve que esperarme a que se expirara, es decir, que me pausara la cuenta y entonces ya sí podía subirlo a documentación, con lo cual dices tú, pero que marcia nada, o sea. Encima un poco la putada, por decirlo de alguna forma, es que son acciones que tienes que realizar para seguir poder, para poder seguir realizando campañas de publicidad, porque ahora justamente Google está con el tema de las verificaciones súper estricto. Correcto. De hecho, están forzando a la verificación la mayoría de cuentas. En Meta, por ejemplo, pasaba que de repente te inhabilitaban la cuenta porque tenías que verificar tu identidad, subías el DNI o el pasaporte y te lo rechazaban y era, vale, entonces, ¿qué hago? Es decir, no me estás reconociendo el DNI o el pasaporte, que es lo que me estás pidiendo, ahí tenéis un error interno, claro, es que si no me lo solucionas, no puedo seguir gestionando mis campañas de publicidad, entonces, claro, es que cuando tienes un error de ese estilo y no tienes soporte detrás, es que eso es un fallo flagrante por parte de la plataforma publicitaria. Pero bueno, eso dice, mucha gente dice, no, es que eso tiene en cuenta grandes anunciantes, es que incluso gastando miles y miles y miles de euros, no te hacen ni caso, es la realidad, el soporte es nefasto. Ya te digo que a mí, yo le dije, mira, pero si, si en la pasada campaña hemos invertido casi 10.000 euros en dos semanas en YouTube, nada, o sea, no te preocupes, te abro un ticket y digo, ¿cómo va el ticket? Porque ya, ya es cachondeo, ya me lo tomo a coña todo, o sea. Ya, esto, si le preguntas a Adri, que es comprimido del trabajo, que además es profe también en el máster, que él gestiona las campañas de Google Ads, nosotros estamos teniendo picos ahora, bueno, picos y realmente de gasto estable de 30.000, 40.000 euros al día, únicamente en Google, que te cuente Adri, el soporte que tenemos por parte de Google y lo puedo decir aquí en público, o sea, nos pusieron de repente un equipo de tres personas, luego otro equipo de, o sea, un montón de gente, pero realmente el valor que te pueden aportar dista mucho de eso, de que te aporten valor, gastando mucha pasta, estamos hablando de mucha pasta, 30.000, 40.000 euros al día son presupuestos muy, muy, muy elevados y aún así no tienes soporte, pues imagínate una persona que tiene un presupuesto diario de 10 euros. Y cada X meses te los cambian. Exacto, sí, a nosotros nos han hecho ya con Google tres o cuatro cambios, no tiene ningún sentido. cuando ya más o menos la has cogido la cual maná. Sí, sí, el truquillo, porque claro, cada modelo de negocio también es un mundo, entonces la com manager tiene que aprender también de ti, es decir, de cuáles son vuestros márgenes, vuestros tipos de productos o servicios y cuando ya empiezas a coger el tranquillo, de hecho, con una com manager de Google teníamos muy buena relación y de repente por políticas internas dentro de la empresa mueven equipos, mueven clientes y de repente te abandona tu com manager, te ponen otro y así. En Pinterest, otro canal de social ads que es más de nicho pero es bastante potente, a nosotros nos ha pasado eso, nos han cambiado la com manager en un año cuatro o cinco veces y así de repente, o sea, te envían un mail, no, soy tu nuevo a com manager, pues vale, pues vale, otra reunión de onboarding, otra reunión de contarte a qué nos dedicamos, otra reunión, no, de hecho, en Pinterest lo que hemos hecho es, adiós, no trabajamos con una com manager, en el caso de que tengamos algún problema técnico, sí, pero para parte estratégica, nosotros tenemos nuestra propia estrategia y ya está, no contamos con a com. Eficiencia al poder, Totalmente, totalmente. ¿Cómo medimos en TikTok Ads? ¿Cuáles son las métricas que tú consideras más relevantes, más importantes? A ver, pues las métricas más importantes, obviamente, siempre están las de performance, directo, que realmente no distan mucho las que encontramos ya no solo en el ecosistema de social ads, sino en todo el ecosistema, las métricas de performance, sobre todo, CPA y ROAS, que son las que marcan un poco cuál está siendo nuestra eficiencia a nivel de rentabilidad dentro de, a nivel de pay media, obviamente, ROAS tampoco es una métrica 100% fidedigna, porque luego hay que calcular otro tipo de costes que no tiene en cuenta el ROAS, entonces, estaríamos hablando primero de las métricas generales de performance. Sí que es verdad que a nivel de TikTok, a lo mejor, una de las métricas que más cobra importancia son las que tienen que ver con el vídeo en sí, métricas de vídeo, por ejemplo, de retención de vídeo. Realmente, tampoco dista mucho de las métricas que voy a tener en cuenta a nivel orgánico. A nivel orgánico, tú subes un vídeo y una de las métricas más importantes es la retención. Es decir, a partir de los 3 segundos, a partir del 25%, a partir del 50%, es muy importante. Otra de las métricas que a lo mejor puede llamar la atención que lo diga e importante en TikTok es la métrica de engagement. Aunque nosotros tengamos campañas que estén 100% enfocadas a performance, por ejemplo, a captación de leads o a consecución de conversiones dentro de un e-commerce, TikTok, la parte puritaria, es una plataforma que premia mucho el engagement de un anuncio. ¿Vale? De hecho, yo lo digo que muchas veces como que un anuncio se puede incluso viralizar. No es que se viralice con alcance gratuito, obviamente, porque es parte de paid, pero sí que es verdad que cuando el anuncio tiene muy buenas métricas a nivel de engagement, sobre todo retención y a nivel de interacción, obviamente, comentarios y me gusta, el propio algoritmo lo que hace es como que hace un boost dentro de ese anuncio. ¿Vale? ¿Cómo lo premia? ¿Cómo hace ese boost? Pues reduciendo TCPM. Es decir, el coste por cada mil impresiones baja, entonces, estás llegando a más personas por el mismo presupuesto. Correcto. Entonces, esas métricas son muy importantes y obviamente el CTR, pero bueno, que es una métrica que trabajamos en todas las patas más publicitarias, que al fin y al cabo mide la relevancia del anuncio. ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Cuáles son las mejores prácticas que podemos aplicar si vamos a montar nuestra campaña publicitaria en TikTok? Pues mira, aquí, igual que te decía al principio, que a nivel de herramienta es muy parecido a Meta, TikTok es muy parecido a Meta, realmente a nivel de ejecución de la estrategia cambian muchas cosas. Por ejemplo, en Meta, una de las cosas que más se utiliza ahora y sobre todo yo, por ejemplo, lo recomiendo mucho para escalar presupuestos es el presupuesto a nivel de campaña que ahora se llama, le han hecho un rebranding, se llama presupuesto Advantage Plus dentro del ecosistema de Meta. En TikTok Ads no funciona tanto, ¿vale? Es mejor trabajar, desde mi experiencia obviamente, con presupuestos a nivel de grupo de anuncios y tienes más control sobre el presupuesto. Otra de las cosas que además me viene al hilo de lo que he dicho de que es muy importante una métrica de engagement dentro de TikTok Ads, en prácticamente todas las plataformas publicitarias lo que la recomendación que se suele dar incluso yo suelo dar mucho como profesor es tener estructuras de campañas lo menos complejas posible para así testear de forma rápida, ¿vale? Y que nuestro presupuesto no se diluya entre un montón de opciones y no tenga y tenga data para tomar conclusiones dentro de mucho tiempo. O sea, es decir, que seamos lentos. Pues una de las cosas que pasa en TikTok Ads que además este tip creo que le va a ser muy útil a mucha gente que haga campañas en TikTok Ads cuando nosotros tenemos por ejemplo un grupo de anuncios y tenemos cuatro anuncios claro, el sistema distribuye el presupuesto entre esos cuatro anuncios como le dé la gana. Obviamente, si tú estás optimizando la campaña por ejemplo a conversión en principio te ve destinar más presupuesto a aquel anuncio que está consiguiendo mayor volumen de conversiones. Pero esto en la práctica a día de hoy en TikTok no pasa tanto. Sobre todo se lleva presupuesto a aquellos que generan un mayor engagement. ¿Por qué? Porque es algo que premia la plataforma. Entonces, esto en el ecosistema de meta no pasa tanto. Entonces, yo lo que recomiendo muchas veces sobre todo cuando testeamos que puede sonar un poco raro es trabajar en esa primera etapa con un único anuncio por grupo de anuncios y tener una estructura un poquito más compleja. que sí que es verdad que eso también vendrá un poco delimitado por el presupuesto que tengas porque ahora mismo tenemos una barrera de entrada por decirlo de alguna forma en TikTok que es de 50 euros diarios por campaña o de 20 euros diarios por grupo de anuncio. Entonces, claro, esa estructura para hacer lo que yo propongo pues necesitarás un poquito más de músculo financiero. Si no, lo que puedes hacer es que es algo que funciona que yo lo utilizo muchas veces en TikTok que es el contenido dinámico que es básicamente que creas un único anuncio es muy parecido a la funcionalidad de Meta creas un único anuncio le metes diferentes variantes y dejas al sistema que vaya optimizando por sí solo. ¿Vale? Como si fuera a nivel funcionalidades eso sería un poco como si fuera un TSAB pero de anuncios, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Qué herramientas consideras imprescindibles para trabajar la publicidad? Más que herramientas más que herramientas sobre todo te diría recursos humanos. O sea, en el apartado sí que es, a ver, digo recursos humanos pero por otra parte tampoco quiero meter el miedo o el, sí, un poco el temor de no, tienes que contratar a un videomaker que obviamente en TikTok tiene ese contenido en vídeo que eso también es, aprovecho para decirlo que es un punto a favor porque tú en Facebook realmente tienes un montón de emplazamientos, tienes un montón de ubicaciones y en cada ubicación tienes que adaptar el formato a esa ubicación y luego también obviamente tienes formato caruset, tienes formato imagen estática en meta, estoy hablando. En TikTok se reduce al vídeo. Entonces, si la parte del vídeo es tan importante tienes que invertir en recursos de vídeo. Sí que es verdad que en contraposición una de las cosas que es la suerte de TikTok es que a la vez podemos hacer contenido más casero. Entonces, hablando directamente de herramientas, pues herramientas como CapCut o el propio editor de vídeos de TikTok nos puede ayudar a hacer vídeos para anuncios, yo sobre todo cuando tengo que hacer algo rápido, yo en mi caso sí que tengo equipo, tengo equipo de videomakers, en nuestra empresa tenemos tres videomakers y yo en proyectos personales tengo uno propio, pero cuando tengo que hacer algo rápido yo utilizo CapCut y el propio editor de vídeo de TikTok. No hay que hacer cosas súper, súper producidas y eso es la verdad de la suerte de TikTok, que con una o dos herramientas el apartado creativo lo tenemos cubierto. A nivel de herramientas un poco más avanzadas por decirlo de alguna forma, para mí hoy en día es súper importante el tema de la medición y la atribución, sobre todo cuando metemos un canal más de Paymedia, en este caso, seguramente si haces TikTok Ads es que tengas otros canales activos, sobre todo el ecosistema de Meta y el ecosistema de Google. Entonces, cuando empiezas a sumar más canales de tráfico de pago, de Paymedia y además por detrás tienes otros canales de Paymedia, yo recomiendo cuando tenemos cierto volumen de conversiones invertir en una herramienta de atribución como puede ser Jairo, yo recomiendo sobre todo Jairo o Addington que es una herramienta que es una herramienta española porque así ves realmente cuál es la incidencia que está teniendo ese canal en tu estrategia de Paymedia y por descontado obviamente herramientas como Web Analytics que ya sabéis que Universal va a desaparecer, Web Analytics 4, vamos, el futuro de la medición y que además aunque a la gente le pueda parecer un poco, le dé un poco de miedo y pueda, se mete en Google Analytics 4 y dice hosti, me han cambiado todo, es una herramienta súper, 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 súper potente, aquí creo que has tenido ya Iñaki Gorostiza, yo fui a verle a, hizo la presentación de su libro hace un mes o tres semanas, sí, un mes o por ahí y fui a Madrid a verle la presentación que fue en las oficinas de Google y flipé con lo que se puede hacer con Google Analytics 4, o sea, es una herramienta que yo creo que va a ayudar al ecosistema del marketing digital en general pero también mucho al ecosistema de la publicidad online a los mediavalles, entonces, como herramientas te diría principalmente eso. Sí, maravilloso, bueno, me has hablado de creación de contenido, tenemos que crear estos vídeos, pero, a la hora de diseñar un poco el desenfoque, el ángulo, ese guión, ¿cómo lo trabajas tú? Mira, pues yo trabajo con una plantilla, primero lo que hago es un brainstorming, ¿vale? con mi equipo, que además aquí involucro no solo a los mediavalles y en el caso de que seas tú solo, pues obviamente estás tú solo involucrado, intento involucrar al máximo número de personas, entonces, sobre todo lo que trabajamos al principio es trabajar el valor emocional que sería como el efecto wow, hacemos un acordeón de ideas, además, todo lo que nos ocurra, esto es un proceso de brainstorming inicial, de todo lo que se nos ocurra, que formas de comunicar emocionalmente los beneficios del producto o servicio que nosotros vendamos, luego trabajamos también el tema racional, es decir, motivos racionales de compra, que esto sobre todo es más trabajar las características, cómo trabajamos o cómo presentamos las características y luego objeciones de compra, que sería como el why not, es decir, una persona cuando le impactamos con un anuncio de pay media o en una campaña de retargeting, por ejemplo, o incluso adquisición, me da igual, porque esa persona podría no comprar el producto o servicio que le estoy mostrando, ¿no? Entonces, trabajamos, hacemos un brainstorming con esos tres puntos principalmente y luego lo que hacemos es hacer ángulos de anuncios, ¿vale? De hecho, en una primera fase inicial de testeo, mi equipo siempre y la metodología que yo tengo de compra de tráfico es testear ángulos, o sea, más que el formato o más que el concepto creativo del vídeo como tal, más que a nivel de edición, a nivel de transiciones y demás, es sobre todo el ángulo, es decir, que es lo principal que queremos comunicar porque esto es fundamental porque tú sabes, Miguel, que por ejemplo un máster que es lo que vosotros vendéis, hay muchas formas de venderlo, las motivaciones de una persona para hacer un máster son muy diferentes, entonces, vosotros, que ya tenéis mucha experiencia, seguramente sepáis qué ángulos tocar para atraer a esa persona porque sabéis que son sus puntos de dolor, que son sus objeciones de compra, ¿qué pasa? Que esto en un proyecto nuevo o en un canal totalmente nuevo como puede ser TikTok Catch no lo sabes, entonces hay que testearlo, entonces, esa primera fase hay que testear ángulos. en cuanto has visto que un ángulo tiene tracción, lo que tienes que hacer es desarrollar creativamente ese ángulo, entonces ahí es cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, diferentes guiones, diferentes composiciones a nivel visual, pero claro, tienes un ángulo que tiene tracción y a partir de ahí, pum, lo puedes desarrollar, entonces sería como lo trabajaría yo. Total, totalmente de acuerdo, es que es tan importante saberle trabajar todo tipo de ángulos a la hora de, pensamos, no, formato, no, si en realidad es dar con el ángulo que te va a funcionar. A nivel de costes. Yo siempre digo, Miguel, que no hay un producto o servicio quemado sino hay un ángulo de venta que se puede trabajar, es decir, los productos y los servicios no se queman como tal, es decir, por ejemplo, ahora se dice mucho, o por ejemplo, me voy a los webinars ya no funcionan porque están quemados, no, no, es de qué forma tú planteas el webinar, ¿con qué ángulo lo planteas? Pues si lo planteas con el ángulo adecuado o con un ángulo que es totalmente nuevo, al fin y al cabo el webinar es un medio, ¿vale? Entonces, no hay productos o estrategias incluso quemadas sino formas de comunicarlas. Entonces, eso ahí es nuestra creatividad la que tiene que hacer que esa parte se desarrolle. Totalmente, totalmente. A nivel de costes, en TikTok, ¿cómo estamos? Si lo comparamos con otros, otras plataformas publicitarias, ¿qué costes? Pues estamos bien, Miguel, la verdad que estamos bien porque, a ver, si lo comparamos con el ecosistema, a ver, en términos generales y esto me viene bien para hacer una reflexión, hay que tener en cuenta que en pay media los costes a las plataformas publicitarias tienden a subir siempre. Entonces, yo siempre la recomendación que doy es que hay que plantear estrategias en las cuales cada vez sepamos trabajar con CPAs y CPLs más elevados. Es el planteamiento inicial. Hay que tenerlo claro. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, subir precios. Es una de las cosas que podemos hacer. Es decir, o aumentar el ticket medio, la pera short del value o trabajar el light and value que es muy importante. De hecho, una de las cosas que hacéis muy bien en la escuela es trabajar el light and value. No una persona que hace un máster y se va, no, no, vosotros queréis que se quede en la escuela aportándole más valor y obviamente más revenio para vosotros. Entonces, eso para mí es fundamental. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que a día de hoy en TikTok Ads hay menos competencia con respecto a otras plataformas. Entonces, tenemos CPMs más bajos con respecto a otras plataformas. Entonces, esto es ahora mismo una ventaja competitiva. Que sí que es verdad que el CPM, yo siempre digo que el CPM no lo es todo porque claro, imagínate que puedo tener CPMs irrisorios pero a nivel conversión funciona mal. Me da igual tener en otras plataformas CPMs que son el triple pero si el porcentaje de conversión me compensa esa subida de CPM pues me voy al otro canal. Entonces, en TikTok Ads la evolución que está teniendo es que los porcentajes de conversión cada vez están aumentando más. ¿Vale? Cada vez están aumentando más entonces eso hace que suponga un canal que potencialmente puede tener mucho valor para tu negocio. Obviamente hay que hacer un análisis. Primero, no voy a decir no, TikTok Ads para todo el mundo pero sí que es un canal que hay que tener en cuenta. O sea, primero por el número de millones de usuarios que hay activos. Es que creo que estamos ya en 1.350 millones de usuarios. O sea, es una locura. Es que no es una red social de nicho. Es que incluso también uno de los puntos que quería tocar 100% es romper el prejuicio de la edad. La gente se piensa que en TikTok hay solo niños prepubers y adolescentes. Es que la tendencia es que cada vez el público adulto está más en TikTok. Y yo creo que eso ha hecho que los porcentajes de conversión aumenten. ¿Vale? Entonces, ese para mí es un punto fundamental. Entonces, ahora mismo supone una oportunidad. No es que diga yo que sea un océano azul porque a mí los océanos azules no me gustan. Para mí, además lo dije en una ponencia hace muy poquito, que para mí todas las plataformas de Paymedia son océanos azules. Para un negocio lo será, para otro no. Hay que analizar el contexto. Pero sí que es verdad que en términos de CPM, en términos de coste, a TikTok supone una oportunidad y es la realidad. Ya sabes que a mí me gusta mucho contar anécdotas y cosas que me pasan. Hace poco alguien me dijo oye, ahora que parece que entramos en una recesión económica y tal, no sé cuántas, ¿tú crees que van a bajar los costes publicitarios? Digo yo. Pero en serio me lo estás preguntando. Ojalá. Ojalá. Yo creo que van a subir porque cuando menos dinero... Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno sube los impuestos. Cuanto menos dinero hay buscan formas de conseguir ese dinero. Entonces... El problema, Miguel, el problema, Miguel, es que la gente lo compara con el COVID que hubo, obviamente, en los meses que había estamos encerrados en casa, pues obviamente los costes publicitarios disminuyeron porque un montón de anunciantes bajaron de invertir un montón a cero. Totalmente. Correcto. Pero claro, ahora en época que no es COVID y que no estamos encerrados en casa, es lo que he dicho, es que los costes publicitarios obviamente pueden haber épocas y épocas. Ahora, por ejemplo, hemos pasado una de las peores semanas, no, la peor semana del año en términos de costes publicitarios que es el Black Friday. Correcto. Una auténtica locura. Pero la idea es que, o sea, la tendencia es que van a subir. Sí. O sea, bajar no van a bajar. Eso es lo que a lo mejor se puede estabilizar. Eso sí, pero bajar no van a bajar. Yo pienso lo mismo. El precio va a subir. Yo llevo meses diciendo en congresos hablando sobre el modelo de negocio y yo le digo, vosotros sabéis cuando entremos en recesión económica que van a hacer las empresas, ¿cuál es el servicio primero que van a prescindir? De marketing. Si entramos en recesión económica, empezan a... Entonces, vale, ¿tú qué modelo de negocio tienes? Ah, y que ofrece servicios de marketing nada más. Y si hay una recesión económica, ¿qué haces? Tendrás que diversificar tu modelo de negocio y que esté preparado para esto, ¿no? Y recuerdo que... Una de las cosas que puedes hacer es empezar a captar clientes a los que sepas que estratégicamente una recesión no les va a afectar tanto. Eso también es un buen punto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, oye, pero si... Y dices, ay, qué negativo está Miguel hoy... Recuerdo alguien que me dijo, oye, pero tú no sabes si hemos entrado en una recesión económica. Es que cuando tú trabajas en previsión de un negocio tienes que ver todo tipo de escenarios, ¿no? Y entonces, eso es un escenario que es bastante posible y real, ¿no? Y a la mes o así entra en recesión económica Alemania. Luego entra no sé qué otro país, Estados Unidos y tal. Y claro, dices, oye, Miguel, ¿cómo sabía? Es que el tema de las recesiones económicas es algo que ocurre porque de verdad, o sea, el ser humano siempre tiende a hacer cosas que están por encima de sus posibilidades. Siempre. Sí, son ciclos. Pero tú has... Yo creo que has mencionado una palabra que es súper clave que es la de escenarios. Es decir, tú a lo mejor puedes pensar que no viene una recesión económica tan grande como la que pintan los expertos, pero tú te planteas, tienes el escenario de ¿y si pasa? Entonces, tú lo que haces es preparar tu negocio para saber si pasa. Si no pasa, genial, porque tendrás otro escenario. Tendrás el escenario A, B y C. Si no pasa, pues genial, porque eso significará que tu negocio irá mejor seguramente. Pero tú tienes que tener planteado el escenario. Para mí es la clave. Totalmente, totalmente. Hablando de captación de leads, ¿cómo lo trabajamos? Y te digo más detalle con otra anécdota. Recuerdo una persona hablando con él y me dijo, no, es que estoy aprobando campañas de publicidad en TikTok. Te hablo hace los inicios de cuando empezó la campaña de publicidad. Ahora mismo solo funciona para hacer branding. Digo yo, ¿perdona? Es decir, tú tienes clientes que solo para hacer branding se gastan dinero que no es para generar. Y yo dije, a ver, sí, yo no te digo que no sea importante hacer una campaña de branding, pero yo creo que en TikTok también se puede vender. En TikTok se puede captar leads. Pues yo no lo creo, me dijo, ¿no? Y digo yo, perdona, vamos a ver, cuando vamos a captar negocio al final y vamos a hacer publicidad lo que nos interesa son las conversiones, ¿no? Si yo solo tengo branding, ¿cómo le digo yo al cliente? No, no, sí, sí, mira, tenemos ahí un branding cojonudo, a tope, conversiones cero. ¿Qué piensas? Esta parte, Miguel, no sé en qué momento te lo dijo esa persona. Al inicio. Al inicio, puede ser que tuviera razón, o sea, en parte, obviamente, es que TikTok es que ha tenido una evolución tremenda. Por eso lo he dicho, al inicio. Nosotros entramos como beta testers en Starlight, fue 2019, o sea, para que lo sepa la audiencia, que la plataforma es el service, es decir, la plataforma en la que una persona puede entrar y puede empezar a anunciarse, en plataformas nuevas no es así, de golpe, o sea, primero tiene una fase para grandes anunciantes, sobre todo, luego tuvo TikTok otra fase que era, ya no para tan grandes anunciantes, pero sí que había un presupuesto mínimo de 500 euros diarios y nosotros entramos ahí, ¿vale? Y luego ya se fue abriendo y de hecho, también lo que hacen las plataformas es ir abriendo mercados. Hace muy poquito se abrió México, Latam, pues yo sé que tienes mucha audiencia de Latam, Miguel, que sepan que cada vez van a tener más países abiertos porque una de las principales preocupaciones es, sí, habláis de TikTok, pero es que no puedo hacer en mi país, tengo que abrirme una cuenta de agencia, tengo que hacerme con una VPN en Estados Unidos, bueno, que sepáis Latam, ya tenéis un montón de países abiertos y que yo creo que finales de este año y principios del siguiente ya estarán todos abiertos, ¿vale? Entonces, a lo que iba. Sí que es verdad que al principio y yo creo que también era por el tipo de usuario que había en 2019, la realidad es que el público que había eran adolescentes, niños y adolescentes, esa era la realidad, o sea, había muy poquito público adulto, entonces, en términos de conversión, era un canal muy barato en términos CPMs, ¿vale? Y en términos por eso, te diría que en branding es un canal genial porque, claro, si vas a branding y tienes un CPM irrisorio, pues genial, pues es una de las principales métricas que tienes que medir. Pero, claro, sí que es verdad que a nivel conversión, uf, costaba, costaba mucho. ¿Qué pasa? Que ha ido evolucionando, entonces, ahora las campañas de captación de leads para determinados verticales funcionan como un tiro en TikTok, funcionan muy, muy, muy bien. Y, claro, ya en términos de CPL que a mí realmente el CPL es una métrica importante cuando haces captación de leads, pero a ti lo que te importa es que conviertan luego. Pues a mí me da igual que captar leads a un euro en TikTok y 20 en Facebook si solo me convierte en los de Facebook. Pues prefiero captar leads a 20 euros que me cuestan un por 20. Entonces, yo creo también eliminamos otro prejuicio. O sea, hay campañas de captación de leads en TikTok que funcionan muy, 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 muy bien a nivel conversión. Y, obviamente, claro, están beneficiadas porque ya de raíz el CPL, el CPL es bastante, bastante aceptable. O sea, comparado con otras plataformas. Entonces, sí, totalmente. O sea, para captación de leads funciona muy bien TikTok. Totalmente de acuerdo. Esta conversación la tuvimos, es que soy muy de septiembre de 2020. Estamos hablando, pues, sí. Pues mira, sería justamente antes, ahora no me acuerdo exactamente de fechas, pero cuando abrieron a todos los anunciantes en España, estoy hablando, sería por ahí. Finales de, o justamente después de confinamiento. Antes de confinamiento no estaba abierta la plataforma a todo el mundo. Fue, yo creo, justamente confinamiento después. Más o menos al inicio. Me suena. ¿Se pueden vender productos físicos o se pueden ofrecer tus servicios en TikTok? Hemos visto que es un canal que no solo son chavales haciendo bailecitos, sino que cada vez son más adultos los que estamos ahí. evidentemente aquellas empresas que quieran ofrecer sus servicios pueden ser un canal, ¿no? Y a donde voy es, hace unos meses, recuerdo que tú la conociste en Sevilla, Fátima Martínez, que es TikToker, le dije, oye, ¿alguna vez te ha pasado que cuando te presenten algo así, oye, hazte un bailecito y tal, no sé cuántas y tal, que tú digas, esta persona no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Entonces, se lo comenté y me dijo, y se rió, dice, no, no me ha pasado, pero a ver, y a las pocas semanas le pasó. Me dice que la agafé. Madre mía, madre mía. Entonces, pues eso, ¿qué piensas? A ver, sí que es verdad que a nivel contenido, yo creo que se ha diversificado mucho TikTok, o sea, es decir, siguen habiendo bailes, obviamente, pero a nivel de contenido encontramos de todo, o sea, ya encontramos contenido educativo, contenido de entretenimiento, es decir, verdad, que TikTok tiene una, joven, es un canal mucho más de entretenimiento que, por ejemplo, yo qué sé, que por ejemplo Pinterest, que es más inspiracional, ¿vale? Te pongo ahí una contraposición clara, que eso, de hecho, afecta siempre al porcentaje de conversión, o lo mismo, un anuncio en LinkedIn, que la gente está en mentalidad, en mentalidad de negocio, por decir de alguna forma, que en TikTok tiene entretenimiento, pero el contenido se ha diversificado mucho, claro que podemos vender servicios directamente, de hecho, hablamos de captación de leads, podemos captar leads a través de campañas de publicidad en TikTok para meterlos en un embudo de ventas para posteriormente vender nuestros servicios, o sea, claro que sí, totalmente, si es que el contenido se ha diversificado mucho, el tipo también de perfil de usuario que hay dentro de TikTok es mucho más amplio que antes, entonces potencialmente, claro que está ahí tu público objetivo, o sea, es que estamos hablando de 1.350 millones de personas en el mundo, o sea, es que si somos 8.000 ahora, es que es un público muy grande, estamos hablando de más de un octavo del mundo, es que eso es mucha gente, mucha gente, y en España, no sé cifras de España, pero España, me lo estoy inventando un poco, pero no sé, eran 18 millones de personas o por ahí, o sea, un montón de gente, entonces, si está ahí la gente, claro que puedes vender tus productos, totalmente. Y es cierto que al inicio pues había muchos jóvenes y cada vez, ahora mismo, hay más adultos que jóvenes, entonces al final, aquellas personas o empresas que nos digamos, oye, sí, sí, se puede invertir en TikTok, se puede captar leads, se puede hacer negocios, claro que sí, cómo no va a ser. Bueno, tienes un canal de YouTube fantástico, hemos hablado de TikTok, ahora vamos a hablar un poquito más de ti, ¿no? Tienes un canal ahí, estás muy activo siempre, ¿qué van a encontrar? Aquellas personas que vayan al canal de YouTube de Hugo López. Pues sobre todo en formación sobre Paymedia, la verdad, o sea, mi expertise a lo que me dedico es Paymedia, sí que es verdad que en un canal, bueno, es un canal que siempre ha estado más enfocado en la parte de meta, que es donde más expertise tengo, pero como que considero también un media buyer polivalente, polifacético, por decirlo de alguna forma, que toco muchos canales de social ads, como por ejemplo puede ser Pinterest, como puede ser, por ejemplo, TikTok, que son canales más de nicho, que hay muy poco contenido, o sea, contenido en internet de TikTok, de Pinterest, hay muy, muy, muy poco, o sea, muy, muy poquito, entonces lo que puedo encontrar es sobre todo formación de social ads, ¿vale? Toda la parte de social ads y cada vez más voy a, o sea, lo que estoy intentando hacer es diversificar el contenido porque contenido de meta hay un montón, entonces lo que estoy haciendo es incorporar contenido de otras plataformas que trabajo yo en el barro, por decirlo de alguna forma y que también obviamente doy informaciones de forma externa como por ejemplo la escuela, o sea, justamente la escuela soy profesor de esas verticales, del apartado de social ads, entonces en mi canal de YouTube pues encontrarán gratuito, contenido gratuito del apartado de social, sobre todo. Tienes también un curso, ¿no?, de TikTok Ads, si no me equivoco, ¿no? No, de TikTok Ads lo tengo, es gratuito, ¿vale? O sea, de hecho, una de las cosas donde pueden ir hay un curso de 8 lecciones de TikTok Ads totalmente gratuito en YouTube, o sea, mi formación de pagos de meta, de lo que tengo actualmente. Y no tienes de pago de TikTok, no, no. Está, está en el, está en barbecho, está, está, está haciéndose, está haciéndose. Mi idea es el siguiente, la siguiente formación de pago que voy a lanzar va a ser de TikTok Ads. Vale, tiene sentido, ¿vale? Ya sabes que yo soy un liante y bueno, tenía todo el sentido del mundo. A mí alguien me preguntó, oye, digo, vete a la página de Hugo López, este tío, me dice, este tío no vende nada de ningún curso de TikTok Ads, me has engañado. Sí, me lo contó Rubén, me lo contó Rubén hace nada. Me lo contó Rubén. Pero también, también te digo que muchas de las personas que me preguntan, les digo, hace el máster de publicidad, total, ahí vas a tener un montón de, o sea, obviamente es diferente, pero, joder, TikTok Ads, que doy, Miguel, cuatro, cuatro clases, de cuatro horas cada una, o sea, 16 horas de TikTok Ads, que es un montón de contenido, o sea, que ahí también puede aprender un montón. Bueno, desde esta edición es nuevo coordinador del máster de publicidad, ¿qué se van a encontrar en esta tercera edición los alumnos que lo cursé? Joder, pues se van a encontrar un máster, yo creo que el año pasado ya fue muy top, sinceramente, o sea, fue muy bueno y de hecho, en la reunión que tuvimos para ver qué novedades traíamos, yo creo que costó mucho, o sea, costó mucho hacer modificaciones porque, joder, es un máster súper, súper completo. Entonces, lo que se van a encontrar es contenido renovado, el apartado de social ads, de hecho, donde yo soy profesor se potencia un poquito más, es decir, va a haber más clases de Pinterest, va a haber más clases de TikTok y vamos, es un máster súper, súper completo. Empezamos en finales de enero, si no me recuerdo, es la primera clase o principio de febrero. Primera semana de febrero. Primera semana de febrero, o sea, de hecho, creo que da clase, el viernes Rubén y el sábado yo, la segunda clase la tienen conmigo. Siempre es primera o segunda semana de febrero. Sí, pues se va a encontrar un máster increíble, o sea, súper, súper, súper completo, además con unos profesionales súper top. O sea, de hecho, es que yo creo siempre que se puede meter a un profesor, se puede sacar por el motivo que sea, hay muchos motivos para hacerlo, pero es que yo creo que del profesorado que hay es que es gente que está en el barro, que para mí es lo más importante, que muchas veces falta eso, gente que esté en el barro y además con proyectos tochos, o sea, con proyectos muy, muy, muy buenos y al fin y al cabo yo creo que es la mejor forma de transmitir conocimientos, es decir, está en el barro y obviamente luego que el profesor sepa transmitir esos conocimientos y yo creo que el elenco de profesores que hay, y ahí me excluyo porque obviamente no voy a hablar de mí, pero el resto de profesores son muy, muy buenos. Bueno, pero yo sí puedo hablar de ti, ¿vale? Eres uno de los profesores mejor valorados dentro de la escuela, con lo cual... Yo también, Miguel, lo que digo es que si no les gustó como profesor, en el máster la llevan clara porque doy muchas clases. Entonces, les toque gustar sí o sí, si no es experiencia... Totalmente. Vamos acabando. Libro, ¿qué recomendarías? Película, serie, grupo de música. Libro, aquí tengo unos cuantos, mira, este de Google Ads, específico de Google Ads, pero me lo acabo de leer, es muy bueno. Este de aquí es Unlevel de Play and Feel, ¿vale? Te dejo uno. Luego también, un poco, sobre todo los que me gustan, son los de, más que de Paymedia en concreto, porque los de Paymedia corren y riesgo de que se puedan desactualizar, me gustan mucho los de copy y los de, sobre todo, los de psicología. Por ejemplo, el de Robert Cialdini de persuasión es de los mejores libros que yo me he leído, que habla sobre los, de los seis principios psicológicos o seis principales hacks psicológicos que podemos utilizar. Este es de mis libros preferidos, de hecho, yo creo que es el libro que más me he leído de marketing, me lo he leído tres o cuatro veces, uno de mis preferidos, totalmente. ¿Qué más te puedo recomendar? Principalmente, este, justamente, ese que más reciente tengo y el de psicología también. Y obviamente, el de curso de publicidad online, como estamos hablando de publicidad online, el que escribisteis, de hecho, que yo escribí un pequeño capítulo de LinkedIn Ads, totalmente recomendable, sobre todo para aquellos quizá que están empezando y que quieren una estructura, quieren tener una guía de cómo tener una estrategia global de publicidad online. El de curso especialista de publicidad online y embudos de venta, ¿no? Sí, sí, lo has dicho bien. Que cuesta, es un título largo, pero sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Pues, eso sobre todo. ¿Película, serie, grupo de música? Grupo de música, Coldplay, Coldplay es mi favorito, totalmente. ¿Película, pero ti que sea de marketing? No, en general. Puede ser lo que quieras. Gladiator. Yo soy muy, o sea, de película única, Gladiator de sagas, yo soy muy de Harry Potter y de, y de, y de Señor de los Anillos. Sobre todo de Harry Potter, esto es fan fact, yo he estado como, nos te diría a lo mejor, siete meses, todos los días, comiendo, viendo Harry Potter, una detrás de otra. O sea, que es un murano, es decir, yo termino de trabajar, me voy a comer, y como tampoco quiero pensar qué serie veo o no, he estado como seis, siete meses viendo Harry Potter, todos los días. O sea, acabo a la séptima, pum, otra vez vuelta para atrás, así todo el rato. Entonces, de película eso. ¿Y qué me falta? ¿Qué más preguntabas? Serie, película, serie. Y grupo de música, ya lo has dicho. Sí, con todo esto. A ver, ¿qué te parece, has dicho el Señor de los Anillos, ¿qué te parece la serie? Mira, he visto los dos primeros capítulos, y a ver, obviamente, ya con las películas del Hobbit, no es lo mismo que la saga principal del Señor de los Anillos, de las tres películas, pero la verdad es que me ha sorprendido, yo pensé que iba a ser más mala, sinceramente. O sea, no está mala, aún no ha entrado en la... Me han dicho, el spoiler, pero sin hacer spoiler, que el sexto capítulo es muy bueno, que es el que más llama la atención, pero se podría decir, o sea, por resumirlo de alguna forma, no me ha defraudado. Que yo pensaba que me iba a defraudar. Pues, a mí me ha defraudado muchísimo. Sí. Yo soy muy fan, muy fan de Señor de los Anillos. Es un concepto totalmente diferente, la realidad es que es muy, muy diferente. Pero pensaba que iba a ser peor, es como que, como las expectativas las tenía ya por los suelos, tampoco me ha parecido tan, 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 tan mala. Es el mundo, sí. Los escenarios están geniales, sí. La música, la vestimenta y tal, sí, pero a mí la historia no me engancha. La historia, sí, lo que falta es el guión, el guión es lo que falla. A mí el guión no me engancha, a mí el guión no me engancha, pero nada, nada. Yo lo veo súper plano, un guión súper plano, que me están ahí, no sé, pero yo plano, plano e inconexo. Correcto. O sea, los saltos que se hacen en, sobre todo con las diferentes razas y demás, a mí no, es lo que a mí no me determina. Sí, sí. Pero bueno. Me están contando un montón de historias ahí sueltas, que no están conectadas, y tal, y ya te digo, hay detallitos que sí, que te gustan y tal, pero... Yo creo que, sobre todo, los detallitos que gustan, son los que te hacen conectar con las películas principales. Con el Señor de los Anillos, con el Retorno del Rey, con las dos torres, ¿no? Aquellos detallitos que digo, hostia, esto lo conecto con las dos torres, ahí es a lo mejor donde te puede gustar más, pero si no, a ver, sí que es verdad que a nivel de guión falla, sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. La pregunta que te voy a hacer el anterior entrevistado, ¿cuál fue tu mayor fracaso y cómo le pusiste solución? Mi mayor fracaso, sinceramente, y puede sonar raro, no he tenido ningún fracaso estrepitoso que digas, hostia, me he metido una hostia que no sé ni cómo levantarme, no la suerte, porque yo sé que de los fracasos hay que aprender mucho, no he tenido ningún fracaso gordo, te podría decir que una de las cosas que más me pesa a nivel... Fracaso moroso. A nivel personal. No, te voy a decir, te voy a decir, una de las cosas que más me pesa es que creo que podría haber sido mejor jugador de baloncesto de lo que fui. O sea, yo fui deportista de élite y creo que me faltó mucha, me faltó cabeza. O sea, lo que he desarrollado ahora como media Bayern, que en un media Bayern la parte emocional, la parte mental es súper, súper importante, pues un trabajo súper mental, que estás con métricas, un día una racha súper buena, una racha súper mala, y tienes que adaptar a ello y saber sobreponerte. Yo creo que es de las cosas que más me pesa, incluso lo veo, lo catalogo un poco de fracaso. Creo que podría haber sido mejor jugador de baloncesto, y por tema mental, bueno, sí que es verdad, tuve cosas de elecciones y demás, pero se me juntó sobre todo el tema mental y no fui capaz de tirar para adelante. Yo te diría que eso. Y ahora, ¿qué pregunta quieres que le hagamos a nuestro siguiente entrevistado? Vale. Vale, ¿qué le podemos preguntar? Lo que tú quieras. Si ahora mismo, por ejemplo, le dieran le dieran 100.000 euros para invertir en su negocio, ahora mismo, ¿en qué los invertiría? Y quiero una respuesta concreta. ¿Vale? Tiene 100.000 euros para hacer crecer su negocio. ¿Vale? ¿Dónde invertiría esos recursos y de qué forma? Fantástico, fantástico. Pues nada, Hugo, un placer, de verdad, tenerte en el podcast. Tenía muchas ganas de charlar contigo y que habláramos, pues eso, el tema de la publicidad. El otro día hablaba con una alumna y decía que su mayor objeción era que no sabía si formarse en publicidad. Como esto cambia tanto, a lo mejor dentro de X ya no sirve, que no sabía si formarse o no. Y yo dije, jolín, si justamente algo que cambia constantemente cuanto más tienes que formarte y estar actualizado porque si no te quedas fuera totalmente. Que cambie y que crece. O sea, mientras crezca y el ecosistema del Paymedia es que sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, sí que verá que tienes esa parte de actualización. Pero bueno, es que yo creo que también mola dedicarte a algo que te esfuerce a estar actualizado todo el rato. Yo creo que es mucho más dinámico que un trabajo en el que no te vas a aprender nada nuevo. Claro. Estás en tu zona de confort y ya está. Es como el reciclaje. O sea, es que yo, de hecho, de las clases que doy este año en el máster, van a haber un montón de cosas que han cambiado. ¿Por qué? Porque he aprendido cosas nuevas. Totalmente. Es un sector, pues sí, es exigente en ese sentido. Te puedes quedar fuera muy, muy rápido. O sea, yo de hecho, con muchos profesionales lo he visto. Me he dado cuenta de que se han quedado fuera. Pues claro, ahí tienes que, yo siempre digo, mueve el puto culo. O sea, ya di una ponencia en Sevilla y acabé con eso. O sea, era además a chavales que salían de la universidad y de grados superiores. Le digo, es que chavales, lo que te haces mover es el puto culo, hablando mal. Entonces, en un ecosistema como el del media buying, te tienes que mover. Totalmente. Con formaciones, conociendo a gente, pero te tienes que mover para reciberte. Totalmente. Pues muchas gracias, Hugo. Y nada, un placer tenerte de profesor en la escuela y también este año de coordinador del Máster de Publicidad Digital en Budos de Venta. Un abrazo enorme. Un placer es mío. Nos vemos muy pronto por la escuela. Nos vemos muy pronto. Nada, estoy ahí en mi segunda casa, ¿no? A partir de febrero estoy ahí todos los fines de semana. Claro, Miguel, un placer. Un placer, un placer. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos.